Al interior de uno de los sindicatos taxistas más conflictivos del estado, Tiburones del Caribe de Tulum, por supuesto, se recrudece el problema tras acuerdos tomados el pasado domingo por los asambleístas. Tan es así que policías municipales y estatales sitiaron la sede sindical luego que la mañana de hoy un grupo de socios y martillos que son seguidores de Carlos Alvallero Pantoja tomaron las instalaciones del edificio sindical mientras que por otro lado decenas de concesionarios seguidores de Irán, Zapata y Pólito a través de una caravana de taxis se realizaron una manifestación pacífica rechazando es los desmanes solicitando la pronta intervención del gobierno del estado para que se ponga fin al asunto. Y nosotros ahorita vamos a hacer la lucha social ¿Cómo y de qué manera? La gente del pueblo está harta también de los taxis la gente del pueblo nos golpea pero a veces no es porque nosotros queramos sino porque hay un grupo de personas de plano no quiere perder esas concesiones que ya se robaron juntos sin utilizar el claxon vamos a hacerlo en silencio el silencio es una manera de protesta y es la más efectiva. El llamado a los socios fue para no caer en provocaciones y que esta manifestación pacífica desde sus unidades que arrancó desde el crucero de la zona arqueológica sea para que el gobierno del estado intervenga y se ponga solución a este conflicto que se traen el ahora ex tesorero y el secretario general. Yo voy a encabezar la caravana y vamos a organizar de qué forma vamos a salir para llevar la marcha va a ser una marcha pacífica no vamos a caer en provocaciones entonces sabemos que de pronto es lo que quieren entonces no vamos a caer en el juego de ellos esto se trata de inteligencia como lo ha mencionado el secretario general y vamos a ganar mucho más entonces les pido el favor que nos organicemos previo a lo anterior desde la mañana un grupo cercano a los 100 trabajadores del volante entre socios, concesionarios y martillos tomaron el edificio del sindicato Tiburones del Caribe como medida de presión para alcanzar las exigencias del tesorero destituido el pasado domingo en asamblea por su parte Daniel Hernández Gutiérrez director general de seguridad pública y tránsito municipal en Tulum informó que el operativo policial es para salvaguardar el orden nada más bueno derivado de las acciones que tuvimos el domingo pasado en una asamblea sindical donde algunos elementos de seguridad pública fueron agredidos físicamente hemos recibido información de que va a haber al parecer otra reunión de taxistas estamos tratando de prevenir que lleguen a sobrepasar el reglamento de tránsito el reglamento de jueces cívicos respetamos en todo momento la autonomía de sus sindicatos estamos prácticamente estamos preservando la tranquilidad del ciudadano con imágenes de Daniel Jiménez para Notivision Francisco Canul para Notivision Francisco Canul